saludos y amigas bienvenido una vez más a su canal de noticias si eres nuevo te invito a suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que te mantengas informado de lo que está pasando en la dominicana y el mundo el reconocido merenguero pochi familia sufrió un accidente de tránsito en la mañana de este jueves en la intercesión de la calle francisco par ramírez con carmen mendoza en el sector el millón de la capital dominicana el incidente ocurrió cuando otro vehículo impactó el automóvil en el que viajaba el cantante acompañado de su esposa su hijo menor y su chofer afortunadamente todos sufrieron heridas leves en diferentes partes del cuerpo que no revisten gravedad según el periodista josé antonio un testigo pochi familia sufrirá fractura en la clavícula derecha lo que impedirá realizar actividades durante los próximos aproximadamente un mes mientras se recupera el cantante acudió a una clínica después del choque donde recibieron tensiones médicas actualmente se encuentra en su residencia junto a su familia pochi comentó en la clínica donde me brindaron los primeros auxilios no me informaron sobre la fractura me enviaron a casa con un analgésico pero pude dormir debido al dolor mañana fui la otopeda y para mi sorpresa la diagógrafía reveló que tengo una clavícula derecha fracturada asimismo de gente ante esta situación pochi familia hizo un llamado al ayuntamiento del distrito nacional y al intran para que instale un semáforo y hay francisco para ramírez con carmen mendoza donde han ocurrido otros accidentes hasta el momento el reconocido artista y abogado quien también es miembro sociedad dominicana de artistas intérprete no ha emitido declaración en las redes sociales con respecto al accidente qué opina usted sobre el choque de este artista déjenmelo saber en la caja de comentarios porque su opinión cuenta no olvide suscribirse y activar la campanita de notificaciones y ver si se mantiene informado de lo que está pasando en república dominicana y el mundo dios nos bendiga y será hasta un próximo vídeo